¿Qué quieres? Mira, sé que pagas puntualmente, pero resulta que me han hecho una oferta mejor por el local. O sea que no te lo puedo alquilar más. ¿Y qué pasa con el contrato? Todos mis contratos tienen cláusulas de excepción. Ya tengo la orden de desahucio. Mira, tienes que irte hoy. De eso ni hablar. Eric, Grigor. Mis sobrinos te ayudarán con la mudanza. Tanto si te gusta como si no. Acabo de limpiar la sangre del tatame. A ver.